Hola, buenas tardes. De hoy 18 de noviembre del 2020. De nuevo bienvenidos a mi canal. Hacía tiempo que no subía ningún vídeo. La verdad es que no tenía noticias respecto al tema que últimamente está siendo el centro de este canal, que es la no asistencia al colegio por el miedo que tenemos todos al contagio de nuestros hijos y que actúen como vectores de contagio en toda la familia. Bueno, han pasado muchas cosas, la pandemia está otra vez desatada, tenemos la buena noticia de las vacunas, que tanto de Pfizer como de Moderna parece que tienen una alta efectividad y que el año que viene van a empezar a ser utilizadas. Bueno, lo que importa del colegio. Yo deciros que gracias a mi escrito, que he ido distribuyendo gratuitamente, lo sabéis, a diferentes familias, me siguen llegando correos electrónicos en los que se me dice que ese escrito ha tenido efectividad y que tanto el centro, el colegio, con el visto bueno de la consejería, pues aceptan la educación telemática. Son pocos casos, pero más vale poco que nada porque evidentemente esto está siendo un desastre y nos están imponiendo que nuestros hijos vayan a las clases con el riesgo evidente que esto supone. Bueno, hay muchos padres que me están enviando documentación interesantísima, estudios científicos sobre el contagio con aerosoles y bueno, yo os agradezco a todos que me escribáis y he intentado enviar a todos por correo los que me habéis pedido el escrito. Sigue estando a vuestra disposición en bufetevila.com. Insisto, me van goteando correos electrónicos de agradecimiento diciendo que esto se puede conseguir y que dependiendo del colegio, del director del colegio, del inspector de zona supongo, sobre todo de la actitud de la consejería de cada comunidad, bueno, pues están habiendo casos concretos en los que los niños están en casa y van a ser evaluados a distancia, pero con el visto bueno de la consejería de educación correspondiente. Por desgracia, son los menos casos. Curiosamente, como sabéis, la vía judicial, pues también me están llegando noticias de que no está teniendo efecto. Ya sabéis que a mí la jueza de primera distancia no me dio autorización para que mi hijo Enzo no fuese al colegio. Yo comenté en uno de mis anteriores vídeos, o remito a él, las barbaridades que había dicho, bueno, con todo el respeto al estamento judicial, pero a las barbaridades que había dicho para no darme la autorización porque llegó a mentir. Yo ya he presentado el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia. Lo que me temo con esto es que hasta que se obtenga esa autorización, bueno, cuando pedimos autorización judicial y luego, como yo ya, tengo que ir a la segunda instancia de la Audiencia Provincial, en mi opinión estamos protegidos si no llevamos a nuestros hijos por cualquier tipo de absentismo o de sanción, o incluso aquella bárbara amenaza que hizo Fiscalía General de poner acciones penales contra los padres que no llevásemos a nuestros hijos porque evidentemente, mientras esté decidiendo el juzgado de primera instancia y esté decidiendo la Audiencia Provincial, pues es una decisión que está subyúdice y por lo tanto podemos cubrirnos las espaldas, aunque luego nos digan que no, como de momento me han dicho a mí y han dicho a otros padres, pero efectivamente es posible que algún juez diga que sí y yo confío muchísimo en la sapiencia jurídica de los magistrados, de verdad. No sería la primera vez, y los juristas y los abogados compañeros lo sabéis, que ante una decisión poco valiente de un juzgado de primera instancia luego a la Audiencia Provincial, pues pueden tener más independencia. Ya veremos. Yo lo que voy a hacer ahora es animaros, sigue el escrito administrativo, sigue a vuestra disposición, sé que la gente lo está presentando. No puedo aseguraros, por favor, una efectividad, ni muchísimo menos del cien por cien. Hay gente que me dice, envíame el escrito para que no vayan al colegio. Digo, cuidado, te envío el escrito para que pidas que no vayan al colegio, pero está teniendo una efectividad, yo diría que del 20 o del 30 por ciento, aproximadamente, por los padres que me han escrito diciéndome que les han dejado no ir y les van a examinar a distancia. Ya es algo, ya es importante. Yo he preparado el recurso, os voy a leer, porque creo que es muy contundente, son 19 folios, pero no os voy a leer todo, simplemente os voy a leer la parte final, que la sintetizo un poco y repito otra vez los fundamentos jurídicos y los fundamentos de fondo de por qué nos tendrían que dejar que nuestros hijos estudiasen a distancia. Esto pasará, porque va a salir la vacuna y por suerte, bueno, pues pasará y lo veremos como una historia de terror, pero por lo menos nosotros habremos luchado defendiendo algo que es lógico y que ya nos explicarán en su día, si alguien se atreve o si alguien lo sabe, ya nos explicarán el por qué hicieron esta barbaridad de que los niños sigan yendo al colegio y estén funcionando como vectores de transmisión del COVID y están habiendo cada vez más contagios. De todas formas, amigos, yo, bueno, esto no me gusta demasiado criticar, porque me gusta ponerme en la piel de los demás. Soy una persona esencialmente optimista y no soy demasiado crítico. Pero dos anécdotas, ¿me podéis explicar cómo no van a haber contagios? Yo creo que las sociedades orientales se han tomado las restricciones y las medidas contra el COVID de una forma mucho más radical y por eso están teniendo más éxito que nosotros, que ahora en Estados Unidos y en toda Europa y en Sudamérica. Esto está siendo un desastre. Solo os cuento dos anécdotas, no quiero extenderme. En el colegio de mi hijo ha habido otro caso positivo de COVID, no sé si es quinto o sexto de primaria. Fijaos, envían al niño que tiene el COVID, lo envían a casa, lógicamente, y solamente hacen PCR a los tres niños que estaban en el mismo grupo de pupitres. Ni siquiera a todos los de clase, ¿vale? No les hacen PCR. Y a los de la clase, el famoso grupo burbuja, sin hacerles PCR, los confinan también en sus domicilios. Pero los envían a sus domicilios, en este caso concreto, este niño al que no se le ha hecho PCR y estaba en el mismo grupo burbuja de un niño que ha dado positivo, se le envía a casa, supuestamente para estar confinado, y en su casa convive con otros dos hermanos que van a segundo y tercero de primaria, y con el padre que va a trabajar, y con la madre. Es una barbaridad. El niño está confinado en casa, pero está confinado en casa, aunque sus padres tomen ciertas precauciones, pues compartirán zonas comunes de la casa. Es imposible. Y unos niños pequeños no se comunican con sus hermanos o se creen dentro de la propia casa si tiene el COVID, el aerosol que contagia a los niños. Esos niños, los hermanos pequeñitos, vuelven al colegio teniendo un hermano que es posible que tenga el COVID en casa confinada. Esto es un ejemplo. Si esto es un seguimiento y si esto es un control de la pandemia, pues ahora entiendo porque las cifras no paran de subir. Y lo malo es que nos echan la culpa a los adultos, a las reuniones sociales y a los jóvenes que hacen el botellón, eso sí que lo veo fatal, pero bueno, no hay control. Este es un ejemplo práctico de lo que es un control en una clase de primaria cuando un niño da positivo en COVID. Pero es que a nivel social pasa lo mismo. Tengo un buen amigo que el otro día... Vosotros también tendréis anécdotas que contar. Las podíais contar aquí. Pero es que algún día podríamos hacer, no sé, una recopilación, a mí que me gusta escribir, una recopilación de las barbaridades que se han hecho para controlar supuestamente esta pandemia. Un amigo mío se va a cenar con un par de amigas, también una de ellas, sin decir nada, también descerebrada, descerebrada. Se había hecho la prueba PCR el jueves. Se fueron a cenar el sábado, no dijo nada y el domingo, llorando, llama a los que había estado con ella y les dice que ha dado positivo. Aparte de decirle de qué mal tiene que morir, porque eso no se hace, evidentemente, eso sí que es una irresponsabilidad de la persona, es obvio. Irse a cenar con unos amigos cuando estás pendiente de la prueba de PCR y luego das positivo. Estas personas súper asustadas, mi amigo se va al centro de salud, dice lo que ha pasado, he estado en contacto con una persona positiva, en contacto no, cenando codo con codo con una persona que ha dado positivo. ¿Qué hago? Le dicen, vete a tu casa. Ahora no podemos, ahora no tenemos tiempo de hacerte pruebas, tú confínate en tu casa y mañana te lo hacemos. Dice, bueno, pues se va a su casa, en su casa convive con su padre que tiene 85 años, se lo dice al padre y el hombre se va, se va. Pero todo esto ya el lunes, con lo cual había estado en contacto con un positivo el sábado y el domingo y el lunes había estado conviviendo con su padre de alto riesgo, 85 años. Bueno, dice, vente mañana y tenemos el PCR. Se va al día siguiente y se hace el PCR y se queda confinado en su casa. Por suerte ha dado negativo, cosa un tanto curiosa, ¿no? Pero es que a la afectada, pues el PCR se hace una prueba particular, no sé si en un hospital o una clínica privada, y da negativo. Pero la seguridad social no le repite la prueba pensando que podría ser un falso positivo. Este es el desastre. O sea, una persona se hace una PCR. Ya la irresponsabilidad de la persona de irse a cenar con unos amigos sabiendo que no tiene el resultado del PCR. Pero a los amigos que han estado en contacto no les hacen el PCR de inmediato y les dicen que se confinen en sus casas, sin nada más y que vuelvan a... En el trabajo del amigo, el amigo lo dice, dice, oye, mira, no me han hecho el PCR todavía, pero he estado en contacto con una persona que ha dado positivo. El jefe le dice, cállate, sigue trabajando porque no vas a perder un día de trabajo y ya nos dirás que te da tu PCR. Cosas como estas, yo me explico porque la pandemia va a aumento por mucho que digan. Aquí la única medida que ha funcionado, por desgracia, es el confinamiento total y absoluto bajo penas de sanciones y de multas. Por mucho que digan, ya sé las libertades, los derechos humanos... Bueno, no voy a entrar en esos temas, pero daros cuenta, solo se bajó la pandemia cuando nos dijeron, todos en casa, sin salir, sin trabajar y sin estudiar, todos en casa, os ponemos una multa. Y ahí bajó, ahí bajó. Pero si nos dan cierta libertad para ir con cuidado, confinaros en casa si estáis en contacto, solamente 10 personas por reunión o ir a trabajar pero intentar no quedar en reuniones sociales, esto nadie hace caso. Y ya veis los ejemplos, ¿no? Y lo del colegio, como decía antes, un auténtico cachondeo de los grupos burbuja y lo de las medidas de seguridad y todo eso. Bien, para quien le pueda interesar, voy a sintetizaros y voy a leer lo que es la parte final de mi recurso de apelación. Simplemente, yo me desahogo, os lo digo a vosotros, mirar las conclusiones por las cuales yo le digo a la audiencia provincial de Valencia que nos tienen, que me tienen que dar permiso para que mi hijo no vaya al colegio. Digo, en síntesis, entendemos que las medidas solicitadas están más que justificadas y los argumentos del auto hora recurrido no las desacreditan. Primero, existe un riesgo acreditado para la salud del menor Enzo al exponerse cinco horas diarias durante cinco días a la semana al posible contagio en el centro educativo y este riesgo es mucho mayor que en cualquier otro ámbito de su vida diaria en el que sólo tiene contacto con sus familiares. Los contagios en los colegios se han producido, como se acreditó de forma concreta, en el propio centro del hijo de mis representados y de forma genérica con un aumento continuado. Han habido contagios, quiero decir, en el colegio de mi hijo y evidentemente hay cientos y decenas de contagios en todos los colegios. Las medidas de protección que se toman en el colegio son ineficaces ante el contagio de aerosoles y, además, su señoría dar por sentado que se llevan a cabo sin haberlo comprobado por ningún medio, es decir, basando su decisión en algo que da por hecho. En el auto recuerdo que la jueza dijo, es que hay medidas, son buenas y se toman. Primero, no comprobó, ¿cómo puede decir un juez? Se están tomando las medidas y son suficientes y ni siquiera va a hacer un examen ocular o pide un informe al centro de qué es lo que se está haciendo. Dijo que había medidas, que se están tomando las medidas y ella que sabe, ella que sabe si no ha ido y no lo ha comprobado y no ha pedido un informe a un perito, a un técnico, al propio centro, aunque sea parte, pero ni siquiera se ha preguntado, ¿estáis haciendo lo que os dice el Ministerio de Sanidad que tenéis que hacer? No, no pregunta nada, dice, se hace y, además, lo que se hace también sabéis que no es suficiente. Luego digo que el derecho a la educación no puede anteponerse al derecho a la salud y a la vida, necesariamente en una escala de protección mayor. El derecho a la vida, desde el punto de vista, está por encima del derecho a la educación. Y los padres, mis mandantes, o sea, yo y mi mujer, estamos obligados a proteger ambos, pero sobre todo el derecho a la salud, la vida y la integridad físicas, incluso como el propio Tribunal Supremo reitera en la jurisprudencia que he citado en el recurso, incluso acudiendo como mis mandantes, yo, al auxilio judicial. Que el Tribunal Supremo me está obligando a proteger la salud y la vida de mi hijo, me está obligando, y por eso me voy al juez, y por eso me voy a la audiencia provincial. Caramba, además, sigo. El derecho a la educación, además, no se ve conjulcado con las medidas solicitadas, ya que se pide la educación y la evaluación telemáticas, algo que ya se hizo en la primera fase de la pandemia de forma efectiva y fácil. Que no estoy diciendo, yo digo, quiero defender la vida y la salud de mi hijo y de toda mi familia, pero no estoy en contra de la educación. Que se haga telemática, como ya se hizo en marzo, abril y mayo del año pasado, de este año, perdón, que a mi hijo le pusieron notas. Y acabó el curso telemáticamente y lo evaluaron. Las notas del tercer trimestre de mi hijo Enzo fueron de forma telemática y le pusieron notas. ¿Por qué no se hace ahora? ¿O por qué no se deja que algunos lo hagamos así? Lo he repetido muchas veces. Luego digo, el riesgo de muerte existe acrecentado en uno de los miembros de la familia. Mi mujer, hipertensa crónica, lo que se acreditó de forma concreta, científica y fundamentada. Lo que hace que se deban tener en cuenta las consideraciones de la propia abogacía del Estado de estudiar cada caso concreto de si existen riesgos añadidos al ir a clase. Porque es que en el auto la jueza me dijo que yo había hablado de riesgo genérico de un hipertenso, con alegaciones genéricas e informes y opiniones genéricas. No, genéricas no. Le aporté el informe de la seguridad social, de que mi mujer es hipertensa, y le aporté varios estudios concretos científicos de entidades muy cualificadas que asocian la hipertensión a un mayor riesgo de muerte por COVID. Pero nada, no me hicieron como sabes ni caso. Sigo diciendo en la audiencia, no debe confundirse la medida cautelar solicitada con una medida de resultado o de consecuencia. Las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil, precisamente, están previstas por el legislador para evitar un daño al menor antes de que éste se produzca. Es obvio. Si, como parece argumentar su señoría, hay que esperar a que se produzcan más contagios o confinamientos para justificar la medida cautelar, ya no sería cautelar a un teorriesgo, sino que la medida sería consecuencia de una situación de hecho. Precisamente se solicita respecto al menor renzo para que los contagios no aumenten en él, en su familia y en los compañeros de clase. Es que la jueza en su auto también me dice, no hay tantos contagios, entonces, cuando lo presenté en septiembre, no hay tantos contagios y no se ha llegado al ratio que establece la ley para que se suspendan las clases. Entonces, como no hay tantos contagios, pues no tomo la medida cautelar, que vaya a clase. Pero entonces ya no es una medida cautelar. Entonces, ¿qué tienen que haber? Muertes de niños y contagios máximos de niños para decir, no vayáis. Parece que están buscando eso. Pero es que yo estoy pidiendo una medida cautelar. Cautelar significa de precaución, de riesgo ante algo que no ha pasado. Si me das la medida cautelar cuando ya ha pasado masivamente, pues por desgracia puede ser que si me obligas a que mi hijo vaya al colegio, se contagie de COVID, contagie a mi mujer y se muera porque es hipertensa. Es absurdo. No te doy una medida cautelar porque aún no ha pasado nada. Caramba, si te la estoy pidiendo para que no pase. ¿Me entendéis, no? Yo espero que la audiencia lo entienda. Sigo. El interés superior del menor que los padres deben proteger es su vida y su salud, por encima de su educación o sociabilización, que además no se pierden con las medidas telemáticas. Si el menor enferma o muere, las consecuencias serán obviamente irreversibles o más graves. Si el menor deja de estudiar presencialmente, que no telemáticamente, unos meses, seguirá educado, evaluado e incluso socializado siquiera a través de internet. Y en todo caso, esa merma supuesta de su educación o socialización, sí que son temporales irreversibles. Estamos hablando de unos meses. Sin que se produzca un daño tan grave para sobreponerlo al daño de la muerte o la merma en la salud. Señores, que el COVID tiene efectos secundarios aunque no te mueras. Es que es tan evidente, amigos, que no estáis escuchando, es tan evidente lo que estoy diciendo, que no nos hagan caso, me irrita, pero yo no ya como jurista, sino que es que no hace falta haber estudiado derecho, caramba. Me dicen, no, es que tiene que ir al colegio, nos dicen, tienen que ir al colegio para educarse y sociabilizarse. Y luego, además, ¿quién me ha dado estudios científicos, perdón, psicológicos o psiquiátricos, de que un niño por no ir seis meses, ocho meses o un año al colegio va a quedarse tarado, como parecen decir? No, es que si no va al colegio y no se socializa. Un niño tan pequeño, qué pena, ¿qué pasa? Va a tener un trauma de por vida porque ocho meses no vaya al colegio o no vea a sus amiguitos. Es que es tan absurdo, ¿no? Es decir, que preferimos arriesgarnos a que enferme. ¿Alguno lo entendéis? Bien, y acabo. En consecuencia, han de aprobarse las medidas solicitadas para la protección de ese interés superior y mediante el auxilio de los tribunales, esta sala en concreto, a la que respetuosamente nos dirigimos pidiendo ayuda para nuestro hijo y nuestra familia, indirectamente para toda la sociedad, revocando el auto que por el presente apelamos. Bueno, esas son las conclusiones. El recurso se extiende mucho más y explica por qué, vamos, el auto en el que me negaron el derecho a no ir al colegio es tremendo. Pero ya en otro vídeo lo comenté. Bien, os contaré qué pasa. Espero que la audiencia se dé prisa. Lo que ocurre es que, bueno, a poco que tarde, y mis compañeros abogados que estén por aquí lo saben, los recursos de apelación, vamos, al menos en Valencia y en las grandes ciudades, cinco o seis meses se llevan. Entonces va a acabar el curso y, no sé, o la vacuna ha funcionado y esto está arreglado, se está arreglando, o estamos en la quinta, o sexta, o séptima, o décima ola, no lo sé, y esto es un desastre, ¿no? Bien, la justicia ahora mismo ya pierde un poco su efectividad porque a poco que la audiencia se cumpla los plazos que suele tardar, nos plantamos en enero o febrero, no sé qué va a pasar este invierno, puede ser desastroso. Yo os animo a que sigáis presentando el escrito administrativo que está teniendo efectos en algunos casos y os doy toda la fuerza que puedo. Disculpadme, algunos me habéis dicho que se echaban de menos mis vídeos, mis vídeos siempre son comentarios de un padre desesperado y lo que he podido ayudar con el escrito administrativo y esperemos que tengamos suerte también con la vía judicial ante cosas tan lógicas, no ya solamente desde un punto de vista jurídico, sino de un punto de vista de sensatez, ¿no? Yo sigo recomendando, sé que ha habido gente que ha cogido otros letrados, por supuesto, de sus ciudades o ha contado conmigo para pedir la autorización judicial porque aunque salga mal como de momento me ha salido a mí, yo confío en la audiencia y aunque llegue tarde, mientras lo estoy pidiendo, yo estoy poniendo el problema en manos de un juez. A mí nadie me va a venir a decirme si absentismo escolar, nadie me va a decir nada, ¿vale? Entonces, bueno, os deseo mucha suerte, en cuanto tenga alguna novedad os la diré y mucho ánimo. Recordaros también que este canal, bueno, a lo mejor veis algún vídeo mío, tengo que comentar muchas cosas sobre bienestar social, sobre las búsquedas de los adoptados y por lo tanto no todos los vídeos, aunque los últimos seis o siete sí que han sido del tema del colegio, pero hay otra temática siempre en defensa de los derechos de la infancia. Suscribíos si os interesan estos temas, aquí tenéis un amigo para aconsejaros y por favor, quienes no tengáis todavía el escrito y queráis probar suerte, escribidme y pedidmelo, aunque ya lo subí a redes sociales, pero pedidmelo en bufetevila.com. Buenas noches y bien, seguimos en esta lucha. Un saludo a todos. Gracias.